Filtración de última hora, mis panas. Es bastante interesante. Bueno, de hecho, hace cinco horas. De las últimas cinco horas, mis panas. Nos dice Destiny Leaks que, según su fuente de información, la temporada 18 incluirá a un personaje trans en Destiny 2. Ningún problema, ¿vale? El caso es que este personaje no será nuevo, será uno que ya conocemos. Será en plan, de repente, Zabala te dice que era una pava anteriormente, o que Ikora te dice que antes tenía algo entre las piernas. No sé cómo será la revelación, pero no se ha dicho, ya que, en caso de que os lo estéis preguntando, ¿qué no es Oryx? A ver si encuentro el comentario. Aquí en Respuestas nos dijo que no es Oryx, que por si no lo sabéis, Oryx literalmente es el primer y único personaje trans que hay en Destiny, porque sí. Aunque no lo sepáis, en la colmena hay trans también. Aparentemente, Oryx, antes de aceptar el pacto con los gusanos era Aurash, ¿vale? Luego pasó a ser Oryx. Es el primer personaje trans de la historia de Destiny, pero aparentemente hay otro, y no es Oryx, es en plan, ¿quién será? ¿Vale? Esta imagen que acompaña la filtración, por cierto, nos da la descripción, ¿vale? Que se supone que es de temporada 18, ¿vale? Así que estos son spoilers, spoilers, ya no estamos hablando solo de la idea, ¿sabes? De quién puede ser, sino esto es del lore, ¿vale? Así que esto te lo puedes saltar si quieres. Nos dice, El poder de la pirámide te está mostrando tu pasado. Está especialmente haunting me. Esto persiguiéndome, sí, en este caso es mejor decir persiguiéndome, porque lo hablamos recientemente con el tema de la nueva temporada, porque se llama Season of the Haunted, así que posiblemente tenga que ver con... Bueno, tirando a esto, porque se supone que es temporada 17, Season of the Haunted, pero estamos hablando de la 18, que quede claro, de cualquier modo, le está persiguiendo, ¿vale? Dice que una vez, bueno, hace una vez no era la persona que estás viendo hoy en día, Guardian, ¿vale? Y nos habla de ese modo casi como nos hablan todos los líderes de la vanguardia, en plan, una vez no era la persona que ves enfrente de ti, Guardian, ¿sabes? ¿Será esa bala? Oye, opiniones en los comentarios, de cualquier modo, dice, Eso quedó en el pasado, pero tengo miedo de que el testigo y su terrible flota amenacen con empujarnos de vuelta a nuestras edades oscuras, personales. Para algunos de nosotros, dice, eso puede ser más íntimo de lo que puedes esperar. Sí, sí, oye, opiniones abajo en los comentarios. Pues podría ser cualquiera. Tío, dime qué opinas sobre esto en los comentarios, ¿sabes? No creo que sea lo más importante, pero es un tema interesante el que hablar, porque como os digo, no es un trans nuevo, ¿vale? ¿Qué? ¿Sabes? Ningún problema con eso. Y por cierto, se supone que es para... Por ahí había mencionado el hecho de que es como para completar un poco la diversidad de personajes que tienen, no precisamente porque quieran hacerlo, sino porque, ¿sabes? Sienten que tienen que hacerlo para incluir un poco más a la gente. Son bastante inclusivos en Boonji, así que no te sorprenda que esa sea la razón. De cualquier modo, como os digo, no es uno nuevo, es alguien que conocemos. Así que decidme quién creéis que es el personaje, ¿vale? ¿Creéis que es...? Podría ser cualquiera, como os digo. Podría ser... Ikora antes era un tío, Zavala antes era una... ¿Sabes? Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Y supongo que en temporada 18 saldremos de dudas. O sea, para eso queda un tiempo, ¿sabes? Pero oye, ahí tenemos el link, es la primera vez que estamos hablando del tema. Igual con el tiempo se irá sabiendo, pero sí. Dime qué opinas, tío. Bendiciones. Suscríbete si no lo estás, dile a tu madre que la quieres. Buen día, mejor cine y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás!